¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas noches, buenas noches en mi república dominicana se reporta el gantel, el presidente de los urbanos. La gente cuando se le nota, cuando comienza a... Hay un sonido, un sonido. A comer el chelito, hay un sonido. Vino batido. Chequea la otra entrevista. Está bañao, está bañao. Chequea la otra entrevista hace como tres meses. Nosotros lo decimos así, pero te venía peleado la otra entrevista. Sí. Lo que pasa es que tú sabes que uno estaba más coqueado en esos tiempos, pero curo también. Lo veo está maquillado. Se está tocando fiesta. Está maquillado. Se están tocando y una limpieza colgate. Ey, ey, mírame. Ey, estaba gris la otra vez. Mira ahora colorido, el tipo un brillo. Diablo te salvaron. Yo soy amigo del Mega y me dio pena decirle que estaba pálido aquella vez. ¿Verdad? Sí. No me agarreía a mí a me llorar. Estaba pálido. La verdad. Claro. Es que no es lo mismo tampoco, ni es igual. Venga, entonces hay un resurgir en este momento con el tema rapidísimo. Gracias, señor. No, Bulto, con el ruede durísimo en la calle tocando pilas de paris. Ahí. Uno de los saltitas que está tocando más paris sin ofender unos cuantos urbanos colegas míos. O sea, que solamente hacía falta pegar una canción para hacer paris por fina. Es que una sola, porque es que el loco tiene un repertorio. Vamos con el repertorio, dale. Un conteo, un conteo. Vamos con el conteo, dale. No, Bulto, ahí te tengo la cueva de los indios. Pegado. Sí, sí. Te tengo el burlín cuarenta y siete. Pegado. Tres. Te tengo demasiado burlado con Black Shona Point. Cuatro. Te tengo los par de Rimi que andan por ahí, que también son parte de mi repertorio, como la pongo fina Rimi, también anda por ahí. Una vaina, una vaina, una vaina. Móntala. Capel Do, tira tú, Guillao. Porque ese Capel Do es el salvavidas de los shows. Yo no tiro Capel Do, yo lo que doy es bachata, bachata y suelto vaina de Ana Graviela en mi show. Ajá. Jajaja. Pero lo que más yo me acoqueo es el flow, por la plata baila el mono, estamos bien, durísimo, que sonaron heavy. Tú te la vas a pondería esa todavía. Tú me das encuerada, ¿verdad? El sábado pasado fue mi última encuerada, no Bulto. Pa' que esté claro, lo puede buscar. Oficialmente encuerado el sábado. ¿Cómo te explico? Dejen a malos voces. Pero después solté todo lo que había. ¿Bulvaqueo? ¿Qué es esa vaina bulvaqueo? Explícanos. Eso es el flow que uno tiene y ahora es que me luce el bulvaqueo. Pues tú no me estás vaqueando de arriba a abajo. Eso cuando tú tienes el bulvaqueo, que tú tienes el bul, que tú viste el bul, una vaina heavy, el baqueo, que es 26 récord. Ajá. No Bulto, la compañía que uno tiene que vaquear. Mira, eh, 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 los muchachos, eh, colaboraciones. He estado grabando con los tickets. Sí, sí, ya. Tuve mi, mi, mi rodación de video con mi hermanito El Fote, que fue este lunes, que pasó ahora. Qué chévere. Hola, para tuya, no Bulto, que tengo un momento bacano, bacano. Hicimos un tema que se llama Tic-Tac, de la mano del EURD, le hicimos el video, y fue una siete copatada. Lo vamos a lanzar en estos días con todo, porque nos lo piratearon. Ajá. Está sonando bacano, nos lo piratearon, pero, eh, vinimos a ponerlo donde iba. Entonces este viernes también salió una vuelta con mi hermanito súper nuevo, No Bulto, una siete copatada. Coño, qué chévere, hermano. Mira el dembow, está dado el pecado. No Bulto, y yo estoy en la calle, atrás del dembow también. Ajá. Qué, qué tú piensas sobre el movimiento paralelo de estos tigres, el guaguanqueo, la vaina, el fru, 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 los quicos, los colores, los colores, los colores. Los piquilaos, los piquilaos. Ellos también, mira, anoche acabé de grabar un tema con los piquilaos, unos bultos también, que van para la calle fuertemente. Esos tigres están bacanos, Rochi también está bacano. No Bulto, lo que hay, tú sabes, un macoqueo en el medio, una balsa de tiranía. Y hay un tro de gente también que dicen, que lo que, ya no van a sonar más, no van a sonar más, ya es de tiempo es mío. Vamos a un apagón. Pero mentira, que no es así. Eso es el alfa que lo dice. Coño. Tú te añades el bulbaqueo con el alfa todavía, mano. Tú estás dolido con él todavía. Loco, mira, yo te voy a ser sincero, yo soy un chamaquito que no depende de tener una colaboración de que con un artista para sobresalir ni tampoco de un comentario. Yo en estos días, humildemente, me entiendes, yo estaba bacano. Yo subí un vaina del alfa a mi Instagram, ¡pum! ¿Cuál era el deber de él, por ejemplo? Da una comentadita. Y piles fanáticos me comieron y como otros también dijeron que la vaina estaba bien. Yo lo hice en bacanería para bajarle. Pero yo di a Demotra, exactamente. Yo di a Demotra de que yo estoy bacano y se la di también. Pero como yo no vi ningún tipo de respuesta de él, ¿me entiendes? No que me siento mal, pero si no digo, ¿qué es lo que yo ando lambiendo a gente? Y me sentí como un lambón, de verdad. ¿Qué? Incluso le voy a dar un borrón a eso ahora mismo de ahí. ¿Qué? Oye, los fanáticos, que no se ofendan. Yo cumplí con mi parte, con dásela y comportarme bacano. Pero ahora mismo, déjame borrarlo de mi Instagram. No, bulto. Eso que yo subí, retiro lo dicho. No, porque tú lo hiciste de corazón. Yo lo hice de corazón. No tienes por qué borrarlo. Lo hice de corazón, pero también en mucha palomería de su parte. Porque, por ejemplo, si tú viste que yo le bajé, por ejemplo, dale caso al loco, coño, le bajó esto, que se vea bacano. Pero como muchos fanáticos me llamaron lambón. Hey, hay situaciones que me pasan a mí de que yo no veo la mention ni nada de eso. Puede pasar. La mujer no lo vio. ¿Tú le diste tag? Él lo vio porque es que todo el mundo lo etiquetó. Yo lo etiqueté también. Todo el mundo lo etiquetó. Alfa esto, alfa aquello, alfa lo otro. Entonces yo me sentí como un lambón. Y yo no tengo necesidad de estar viendo la radio. Porque yo tengo. Yo estoy bacano económicamente. Tengo un baqueo también bacano. Y estoy trabajando y tengo mi talento. No será que quizá estaba muy ocupado y no pudo ver esa publicación. No lo vio. Él lo puede ver. Lo puede ver. Lo puede ver. A él lo atacaron. Tú el que comentó ahí se lo etiquetó. Entonces también como por igual vinieron mega contra el lambón. Pásate como un lambón ahí. Si le hubiera dado like. Ahí sí. Si le hubiera dado like. Por lo menos agradecido. Agradecido. Bacanamente. Tú sabes que yo soy un chamaquito que ha estado contrapirando contigo. Tú vienes. Le hace un comentario. Y algo bacano. Yo me siento bacano. Tú me entiendes. Tú me entiendes. Claro. Yo contrapirado. Hemos contrapirado en esto. Pero como yo vi que yo le bajé. Yo dije bueno. Yo no soy un lambón de nadie. Ni tampoco me gusta. Depender de gente. Dice que mentira. ¿Te dolió más eso de que él no te comentara algo o lo que él escribió hace unos días? Eso no me dolió. Eso no me dolió. No me dolió más nada de eso. Es como yo te digo a ti. Yo tengo mis talentos. Y yo tengo para yo dar día. Yo tengo para dar el país. Y más de ahí también. De lo que él es hoy en día. No bulto. ¿Por qué? Porque lo mejor en la vida es cuando tú confías en ti. Y yo confío en ti. Venga. Y si él te llamó ahora vamos a grabar. No bulto. Se brega. Porque es que uno no es palomo. Se brega. Está bien. Ya vemos que no es personal. ¿Con quién tú no grabarías? Yo no grabaría. Ni con Lirocha. Ni con Serki Bicini. Ni con musicólogo. Pero explícame esto. Tienes que explícame eso. Tienes que explícame eso. Tienes que espérate. Vamos por parte. Ni Lirocha. ¿Por qué? Porque un tigre que no me cae bien así. ¿Por nada? Por nada. No me cae bien. Como por su forma. Venga. No lo escúchame. Por su forma. Con la forma en la que trata el público. Y que se cree la película. Como que el gal así. Y como que el fanático no. Venga. Entonces eso a mí me llena. Porque yo soy un chamaquito. Que yo estuve en un momento bacano. Porque también ahora mismo estoy en un momento bacano. Estuve en un momento con mi cueve de los indios. Yo nunca traté mal a la gente. Pero también me lleno. Cuando vienen. Alguien que se quiere creer como la película. Y trata mal un fanático. Venga. Venga. Tú te traes a pecociar una galleta. No me hables. Porque tampoco uno llega ahí. ¿Me entiendes? Ya musicalmente. Está bien. Está bien. Venga. 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 Por una palomería que hizo una vez en una tarima. ¿Qué hizo? Que llegó de último y quería romper de primero en la tarima. Donde yo también tenía mi compromiso. ¿Qué? Entonces que llegó él. Llegó papá. ¿Qué? Mentira. No me hable de eso. ¿Qué? Bim bum. Tum bau. No quiero coro con eso y no grabo tampoco. ¿Qué es un musicólogo? ¿Qué pasó? No me cae bien. ¿Por qué? ¿Qué es un musicólogo? ¿Qué es un musicólogo? ¿Qué es un musicólogo? ¿Qué es un musicólogo? Lo cuadrito. Venga. ¿Con quién tú estás loco por grabar? Yo estoy loco con grabar. Para serte sincero. Con Kendo Capone. ¿Con qué? ¿Pues está preso o qué es? Con Kendo. Después que salga. Pero ese es el tigre que yo más miro. No bulto. Ese es el tigre que más me tripea. ¿Te tripea Kendo? ¿Por qué? Kendo tiene un flow único y su letra bíblica. ¿Me entiendes? Son algo que tú te quedas pensando y qué fue lo que dijo. Y celo y químico y los demás. No, no. Esa gente son familia mía. Esa gente tanto. El mejor amigo tuyo. ¿Quién es? Tato, Tato. El mejor amigo tuyo. El fótel. El mejor amigo tuyo. El fótel. Ese es tu mejor amigo. No bulto. Él la vas a bajar todo el tiempo conmigo. Todo el tiempo hemos sido uña y mugre. No bulto. De la última vez que viniste a los foques ahora, ¿cuántas fiestas tú estás haciendo diarias? Yo diarias, te soy sincero. Estoy tocando. Los únicos días que no estoy tocando así son los miércoles, son los jueves y es a veces y los lunes. Pero ya diarias cuando te hablo del viernes te toco tres. Cuando viene el sábado te toco hasta cuatro y también rechazo porque no me da el tiempo. ¿Me entiendes? Cuando llega el domingo yo lo que sé es que no estoy vacío. No bulto y gracias papá Dios. ¿Qué estás haciendo los cuartos tú? Invirtiéndolo en tierra. En tierra. Mangué mi tierra no bulto. Mmm. Pa' que esté claro. La casita te compraste. Mangué mi tierra, mi tierra pelapa. Pa' meterle bloc, cemento y varilla. Me voy de Girapeuropa. De la mano de Moreno Tambora no bulto. Y ya tengo quince pari vendidos. Y dame banda con eso. Una vaina mega. Luego de esta canción con Fotel. ¿Cuántas canciones podemos esperar tú ya antes de finalizar el año? No, no, no. De tres. ¿Tres canciones? De tres. El Diablo. No bulto. Una canción por mes. Antes de finalizar el año. Menos. Menos. Ya ahora yo este viernes suelto con Super Nuevo. El viernes que viene suelto con el Fotel. Una vaina mega. Eh, eh. Pensaste que ibas a hacer el comeback tan rápido. Porque hay muchas competencias. ¿Dudaste en un momento? No. Nunca. Nunca dudé. Vuelvo y te repito. Tengo mi talento. Yo confío en mí. Apuesto a mí. Y gracias de hoy en día soy quien soy. Porque todo el tiempo confiaba en mí. Nunca le he bajado. Con problema y sin problema. Sí, pero ha habido también un proceso mega en tu vida como artista. ¿Verdad que sí? Eh. ¿Alguna desilusión musicalmente tuviste en algún momento determinado? Desilusión al saber que no, no volvería a ver, a ver cómo te explico un inversionista en la vida mía que le puede invertir a mi talento. Una vaya. Porque tú sabes que a veces el artista puede tener el talento que más tenga, pero si no tiene un inversionista, tú sabes que es un macosqueo eso. Y si el inversionista te falta ahora mega, ¿qué tú harías? No, normalmente uno sigue trabajando, pero que no es lo mismo, ¿me entiendes? Uh-huh. No es lo mismo. Está bien, uno tiene el menudo, uno tiene recursos, pero a veces tú sabes que el inversionista mayormente se desprende porque tiene más que uno, no bulto, y de lo que él tiene en mente sin miedo. Mientras que uno, uno tiene, ok, para la tierra, para pegar los blogs, pero que no va a ser lo mismo. Entonces, tú sabes que si el inversionista falta, ya no va a ser lo mismo porque si él quiere bloquear la carrera o parar ahí, ya le que sabe. Sí. No bulto. Coño, qué difícil. Un aplauso para el mega, 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 mega. Eh, que te vayas bien cuando estás puro, ¿para cuándo? Si Dios quiere, nos vamos el 6 de diciembre, y venimos el 6 de enero, voy a pasar diciembre por ahí, voy a dejar parle tocada aquí a los tígeres, para que metan manos y que vayan tocando los que no llegan. ¿Por qué diciembre para allá manos? Claro, porque hay una picada buena, pero vea que con esa agenda donde yo tengo ya 15 fiestas en línea, por de par de pesos bacanos, te voy a venir a parpadear. Donde yo tengo par de pares aquí que lo voy a tocar, ok, a 40 mil pesos y allá están en 100, dame luque, yo me puedo echar 100, nada más con un solo voy a venir a adivinar. ¿No te va a hacer falta el patio? Yo no sé, porque claro que me va a hacer falta mi patio, mi gente, mi grajo. Pero me va a hacer falta en los cuartos allá. No bulto. Ay, 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 ay. A lo Poker Radio Show. A lo Poker Radio Show. La Escuela Urbana.